Cuba Información Imagínense que la izquierda llegara a varios gobiernos del sur de Europa y aplicara decididas políticas públicas y que afectados ciertos intereses transnacionales, Estados Unidos, les impusiese una guerra comercial. ¿España permitiría que miembros de organizaciones españolas con fondos de la Casa Blanca se dedicaran a destruir su industria turística? ¿Italia permitiría que periodistas italianos pagados por Estados Unidos hicieran una campaña de boicot internacional a sus propios productos? ¿Francia permitiría que supuestos activistas de derechos humanos pagados por Washington alentaran el bloqueo total a su economía? Pues no. Ni España, ni Italia, ni Francia lo permitirían. Sus códigos penales son claros. De 3 a 10 años de cárcel a quien reciba del extranjero dinero para actos contrarios a los intereses nacionales de Italia. Prisión de 4 a 8 años a quien mantenga relaciones de inteligencia que comprometan los intereses vitales de España. Penas de hasta 30 años por motivos similares en Francia. Ahora llevemos esta situación imaginaria ubicada en países de la rica Europa a la realidad que sufre un país pobre del sur, Cuba. La disidente cubana Rosa María Payá, con fondos federales de Estados Unidos, hace lobby en favor de la ley Helms-Barton, que sanciona a compañías turísticas de todo el mundo e impide las inversiones en Cuba. José Daniel Ferrer, cuyo colectivo disidente es sostenido por la Casa Blanca, presiona para que Joe Biden, de ganar las elecciones, mantenga la actual asfixia económica a la isla. Otro disidente, Guillermo Fariña, reconoce que su misión es perjudicar un acuerdo económico entre Cuba y la Unión Europea, y así taponar toda alternativa comercial al bloqueo de Estados Unidos. Jorge Enrique Rodríguez, periodista de Diario de Cuba, medio financiado por Washington, se dedica a la más burda propaganda contra los acuerdos de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. ¿Pero qué leemos en la prensa europea? ¿Que por mantener relaciones de inteligencia y recibir dinero para actos contrarios a los intereses nacionales de Cuba, tal como contemplan los códigos penales de Europa, estas personas deberían estar en prisión? ¿Que son colaboracionistas de una brutal guerra económica impuesta por una superpotencia a una pequeña isla del sur? No. Nos cuentan que son pacíficos opositores a los que el régimen cubano, amordaza, censura, no les permite su libre expresión ni organizarse políticamente. Aunque sigan libres y La Habana no aplique con todo rigor sus leyes, las mismas que en España, Francia o Italia, no perdonarían semejantes actos de mercenarismo. Mucho menos en Estados Unidos. Por cierto, ¿conocen algún medio europeo que llame disidente a un periodista preso llamado Julian Assange? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!